Con tristeza y dolor fue despedido el médico general Emilio León Galeano, que por años perteneció a la Empresa Social del Estado y ejerció su labor en el puesto de salud del corregimiento El Centro en el área de urgencias. Sus familiares y amigos lo acompañaron hasta su última morada, en donde entregaron palabras de agradecimiento por momentos compartidos. León Galeano murió el pasado jueves tras haber presentado complicaciones en su salud. Emilio será recordado por su don de servicio y su entrega a la atención de la comunidad. Enlace Noticias envía un mensaje de condolencias tras su partida repentina a sus familiares, amigos y allegados.